Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias sobre el mundo de Pokémon Bienvenidos compañeros, después de una semana, dos, tres o cuatro semanas la verdad sin prácticamente noticias Hoy creo que tengo que hacer una breve actualización acerca de cómo está el universo Pokémon De cómo está el mundo Pokémon, porque sabéis que este año 2021 es muy importante Ha sido el año del 25 aniversario de Pokémon y por supuesto el año de los remakes de Sinnoh De Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente Vamos a hablar un poco de todo, de todo lo que hay nuevo y por supuesto de un fanmate que vais a alucinar Vais a flipar que yo ya he reaccionado pero que hay que reaccionar todos juntos porque vais a flipar Pero de verdad, dicho esto amigos, estamos a día 17 de mayo No se sabe prácticamente nada nuevo de Pokémon Legends Que es el juego, el gran juego de Pokémon hecho por Game Freak que sale a principios del año que viene Es decir, a priori sobre marzo aproximadamente del año 2022 Pero también evidentemente de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente Que es el gran juego de Pokémon de este año, que es un remake, digamos, de la cuarta generación Que tampoco se sabe prácticamente nada desde el día 27 de febrero que es donde se anunciaron Pues tanto el Pokémon Legends como el Pokémon Diamante Brillante ¿Cuándo se va a saber o cuándo vamos a tener novedades o noticias de... Pero pronto, ¿cuándo va a haber un trailer nuevo, algo nuevo? Queremos gameplay, queremos cosas nuevas, queremos saber si hay novedades Queremos ver cosas, mejores cosas o más cosas acerca de los remakes Pues a ver, la fecha amigos de la Metalurgia Ahora vemos las noticias, ¿vale? Ahora vemos todo lo último nuevo Pero todo apunta amigos de que el próximo trailer o digamos que las próximas noticias de Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente No de Pokémon Legends, creo que de Pokémon Legends aún falta bastante Creo que hasta principios del semestre que viene o incluso a finales del año que viene Perdón, de este año, de este año, perdón No vamos a ver prácticamente nada nuevo Pero de los remakes de la cuarta generación yo creo que a principios de junio, ¿vale? Sabéis que a principios de junio siempre suele ser, siempre suele haber, mejor dicho Un montón de novedades de un montón de juegos de tanto de Pokémon, de Nintendo Como de Sony, de Play, de Xbox, etcétera, etcétera Pues que nada, porque es fecha de E3 Así que a priori hablan, o eso he visto por internet De que antes del día 11 de junio iba a haber un Pokémon Presents O un Pokémon Direct Donde van a anunciar o donde van a presentar un nuevo trailer de Pokémon Diamante Brillante Y la fecha de Pokémon, el Pokémon MOBA este Caray, no me acuerdo ni cómo se llama, me cago en la cola Porque como me interesa cero, como sabéis Pues no lo sé exactamente Así que atentos amigos a la primera semana de junio O las primeras dos semanas de junio, la primera quincera de junio Porque seguramente veamos cositas nuevas, cositas interesantes Y por fin algo, a ver si hay algo nuevo en estos remakes de la cuarta generación Que tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas Dicho esto amigos de la Metalurgia Vamos ahora sí con las noticias Las últimas novedades Y es un cargador de DDN, la verdad Sí, es la última, la última noticia amigos Es que hay un cargador de DDN Tócate los huevos, Mariloli La verdad que mola bastante, no te lo voy a negar Ojalá poder comprarle un cargador de, para mi iPhone Un cargador de DDN, la verdad que es súper kawai Creo que ocupa más de lo que, sabéis que yo soy bastante De que cuanto menos sube mejor Así que mola por hacer la gracia Pero ya estaría, ¿qué quieres que te diga? A ver, mola, pues no está mal No te lo voy a negar, pero repito Tampoco es algo fuera de lo común Y si te cuesta 30€ Pues la verdad que le den un poquito a lo que ven siendo Por el culo, sinceramente Por 30€ yo no me compro un DDN Si es un Pikachu, bueno Pero un Pichu, un Pichu también, ¿eh? Un Pichu, yo creo que un Pichu también te lo compro, ¿eh? Pero un DDN, la verdad que tampoco lo termino de ver Así que es lo que hay Siguiente, Centro Pokémon puso el otro día Para la novena generación de Pokémon ¿Qué te gustaría respecto a la historia del juego? ¿Una historia mínima o una historia más desarrollada? Es una pregunta que os lanzo también a vosotros, amigos ¿Qué os gustaría para la novena generación? ¿Una historia rollo Breath of the Wild? ¿Una historia que es importante, evidentemente Pero es algo que te da bastante libertad que hacer Moverte por donde se hagan los cojones, etcétera, etcétera? ¿O más bien una historia que te da O que vas con ella de la mano? ¿Rollo Pokémon Blanco 1? ¿Pokémon Blanco 2? O como en los juegos de Pokémon Normalmente, pero evidentemente con una historia más elaborada Que por ejemplo Pokémon Spy de Escudo Que al final se quedó en un Quiero y no puedo, ¿vale? Así que, en fin Ahí os lo dejo, chicos Yo para mí, evidentemente Yo voté historia más desarrollada Porque me gusta bastante más Pero una historia mínima Creo, sinceramente, que es el tipo de juego Que vamos a ver en Pokémon Legends Creo que Pokémon Legends va a ir más enfocado A Zelda Breath of the Wild Que es con una historia que un poco rollo Te da background Pero es una historia que está un poquito ahí Por estar, me cago en la cona Así que yo creo que sí Historia mínima va a ser el Pokémon Legends Pero creo que la historia buena Una historia más elaborada Más desarrollada Va a ser, pues, para una novena generación Que yo creo que, repito Va a ir seguramente De la mano con la octava generación Porque si la octava generación Ha funcionado también Sobre todo a nivel de ventas Pues supongo que la novena generación Será como la octava Aproximadamente No creo que haya un gran cambio Cuando ahora Hay una línea muy ascendente En cuanto a ventas de Generaciones de Pokémon Así que, bueno, pues es lo que hay Siguiente, amigos Y es que hoy, amigos Bueno, hoy no Hace unos días Se cumple 546 días Desde el inicio De la octava generación De Pokémon Parece que fue ayer Cuando estábamos jugando Pokémon Spade y Escudo La verdad Y ya ha pasado un año y medio Prácticamente Esta generación se la ha recordado Por ser una de las que En las que Pokémon realizó Muchas cosas por primera vez El primer DLC El primer juego no hecho por Game Freak Primer mundo abierto Primer juego de estilo acción Esta es la generación Evidentemente El primer juego de DLC Es Pokémon Spade y Escudo Pero que sí que lo hizo Game Freak Pero el primer juego Que no está hecho por Game Freak Es los remakes De Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente El primer mundo abierto Es un juego hecho por Game Freak Pero que es el Pokémon Legends Que saldrá el año que viene Y primer juego estilo acción Que es Pre-Poké No, porque primer juego estilo acción La verdad que no sé a qué se refiere Exactamente, sinceramente Pero si alguien lo sabe Porque lo deja aquí abajo En los comentarios Cuando veremos, amigos ¿Cuándo veremos? ¿Y qué tiene de especial la fecha de hoy? En promedio las generaciones Duran 1090 días ¿Vale? Cada generación Son 1090 días Si esta fuese una generación normal Ya iríamos por la mitad Sin embargo Los patrones normales De generaciones de Pokémon No aplican esta generación Lo cual aparenta Que será de 4 años La verdad que tiene toda la pinta De que la novena generación Va a ser de 4 años Yo creo que nos vamos a ir Yo creo que Nintendo Switch Me da la sensación De que la Nintendo Switch A día de hoy Si la Nintendo Switch Si no sale una Switch Pro Que yo creo que sí sale este año Ya te lo digo El año que viene No sale Creo que posiblemente La octava generación Sea la única generación De esta consola ¿Vale? Sea la única generación De esta consola Porque hemos tenido Pokémon Let's Go Porque vamos a tener este año Unos remakes Porque el año que viene Vamos a tener un Pokémon Legends Así que yo creo Creo, creo, creo Que no tendríamos Una novena generación Aún así Diría que la novena generación Sería para el 2023 Casi al 100% O sea, creo que está más claro agua Ya sabiendo que este año Salen los remakes Y más sabiendo que el año que viene Sale Pokémon Legends Estoy prácticamente convencido De que 2023 No va a ser un juego De otro remake De yo que sé Pokémon Let's Go War O Let's Go Plata Yo creo que eso ya se ha quedado Un poquito ahí atrás Sino que tendremos seguramente Una novena generación Que sinceramente Yo tengo ganas La verdad De una novena generación No te lo voy a negar Evidentemente este año Pues tenemos los remakes Pero es que los remakes Me dejan un poco frío Necesito ver un trailer De los remakes Que me empiece a hipear Porque me tienen un poquito No sé cómo decirlo Bastante, bastante frío ¿Qué quieres que te diga? Así que nada Siguiente Pokémon Quest Está teniendo una fuerte promoción En China Por su lanzamiento En este territorio Ya sabéis que China Y Europa Latinoamérica Occidente por así decirlo Tienen mercados diferentes Aquí Pokémon Quest No pega tanto Pero es que en China Es un escándalo Y fijaos lo que se ha montado En China Es alucinante Fijaos Mirad amigos ¿Os imagináis esto en Madrid? Bueno Yo que sé En México Yo que sé A ver En Argentina En Chile Esto tío ¿Os lo imagináis? O sea Madre de Dios Madre de Dios Es una locura Es una locura Amigos Está guapo Está guapo Está guapo No te lo voy a negar Está bastante guapo No te lo voy a negar No te lo voy a negar Luego también Ha habido Bueno ha habido varios vídeos Y varia gente Que ha filtrado Que era una mejora drástica La que tenía Pokémon Diamante Brillante Porque se habían filtrado Estas imágenes De De este Del rival Del protagonista De Pokémon De Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente Este es el original ¿Vale? Este es el real El del trailer Y este era por lo visto Uno que se habían currado más Pero es fake ¿Vale? Es absolutamente Fake No hay rediseño No hay nada Simplemente esto Está sacado de Pues un fake trailer Un fan trailer Que es el que vamos a ver A continuación Aunque creo que no está sacado De ese exactamente Pero vamos a ver uno Que vais a alucinar Y por último Este clip Que ha sido súper Súper viral Porque es acojonante Amigos Está aquí trolleando Tanto al Jumper Como al Pikachu En plan No podéis salir Cabrones No podéis salir Vamos Venga ¿Quién quiere pelar contra mí? Venga Y de repente Aparece el Grindale Shiny ¿Esto qué es? Y de repente Pum Shiny Ay yo la verdad Que estoy alucinando Chicos Ojalá tener yo la suerte Que tiene esta gente Grimnar al Shiny Es una maravilla ¿Qué quieres que te diga? Una maravilla Y también esta semana Ha sido La semana de Katie Perry Para Pokémon Porque ha salido Bueno su temazo Electric ¿Vale? Con su Con su canción Y con su videoclip Si queréis verlo Pues está en Spotify O está en YouTube Yo evidentemente No puedo verlo aquí Porque Me furan el canal Literalmente de copyright Así que paso Así que si queréis verlo Pues ahí está Y creo que ya estaría Ah bueno sí Parece ser que el anime De Pokémon Se va a enfocar Próximamente en Sino Evidentemente Porque ya se están preparando Para los remakes Que repito Está Falta Al principio de junio Se va a ver un trailer De Pokémon Perla Reluciente Y Diamante Brillante Y estoy convencido De que algo Algo nuevo Tiene que haber Esos remakes No creo que hagan Un remake Tal cual Un remaster Es que Quiero que sea un remake No un remaster ¿Vale? O sea me cago en la cona Y también El vídeo de revelación De New Pokémon Snap Del 17 de junio de 2020 Mostraba Sroomish ¿Vale? Que aquí está Sroomish Y es un Pokémon Que no sale En el juego La Pokédex principal De Pokémon De New Pokémon Snap ¿Vale? Que por cierto New Pokémon Snap Debería subirlo al canal La verdad que llevo Unos días sin subirlo Pido perdón ¿Vale? Porque estos días Están siendo una locura En mi vida Entre el Después del Del extendible La verdad que ha sido Todo una locura mía Y no puedo con mi vida Así que es lo que hay Y pues nada Puede que salga En un futuro DLC Yo creo que va a haber Un montón de DLCs De New Pokémon Snap Estoy 100% convencido Y la verdad que Bueno es que tiene Un juego Es un juego que tiene Toda la pinta De que va a tener DLCs Y la verdad que Bueno Pueden estar bien La verdad que Pokémon Snap Es un juego de Pokémon Que me ha gustado mucho 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 Y que quiero seguir jugando Y subiendo al canal Y por último Y es esto Lo que quiero enseñaros Que creo que ya lo vio La gente de Twitch Pero que aquí no lo habéis visto Quiero que veáis Este game concept De lo que podría haber sido Un remake de Pokémon Diamante y Perla Atención eh Vais a flipar Vais a flipar eh Pero flipar amigos Pero flipar eh Es lo que podría haber sido eh Esto está hecho Por fans Amigos Por fans eh Ojito Es una locura Locura Ojo eh Dios Mira como se ve tíos Mirad esto Que coño es esto tío O sea Clarísimamente Es que se ve lo que es El lago valor El valle eólico Con los Driflum La mansión Es que es una locura Esto te lo juro Experimenta la región Como nunca antes Mira mira Montado en Luxray En Gyarados Con Mante y Octillery Buceando O sea What the fuck Las Los objetos ahí ocultos Estreparrocas Con el Con el Rayperior Vuelo con Con este Driflum Driflum Perdón Esta Raptor Que no me salía Increíble eh Mola que flipas Mira ahí O sea Evidentemente Está hecho por fan Así que Digamos que está un poco F El poder decorar La Pokeball También está muy bien Esto molaría Que lo viera Game Freak Sinceramente Para que saque Algunas ideas Que son En mi opinión Buenísimas eh Poder Comprarle cualquier tontería A tu Garchomp A tu Pokémon Y esto no es todo Es que esto acaba de empezar Amigos Esto acaba de empezar Temazo espectacular Amigos Pero espectacular Mira 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 Lucario Y ahora que La Liga Pokémon Epicardo Esto espectacular Dios Con voces Esto es brutal Mira el inferi Dios Las peleas Serían así A mi las peleas Así no me gustan La verdad No me convencen Prefiero las peleas Normales de Pokémon Que creo que El sistema de combate Es el mejor sistema de combate De la historia Pero que haya voces En los personajes La verdad Que es la hostia Y luego Mega evolución Y enseñan La mega evolución De Infernave Ojo eh De locos esto eh Ojalá ver Nuevas mega evoluciones En Pokémon Diamante brillante Y perla delciente Ojalá chicos Mira 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 Que escándalo tío Que escándalo eh Shimeen Esto si que es un remake Y no lo que Han anunciado tío Esto se parece más A Pokémon Legends Que a cualquier otra cosa Y ahí está El El giratina tío El mundo distorsión Mirad que locura tío Es que es brutal O sea El vídeo este es Es un puto escándalo Amigos O sea Es un puto escándalo Que quieres que te diga Ojalá 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 Y ojalá Esto fuera Fueras real La verdad Ojalá fuera real Espérate que hay una última cosa En el vídeo eh Esto Que es Darkrai Molaría tío Molaría que esto fuera real Pero esto Creo que ya Nunca 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 Lo vamos a ver Porque el remake Está hecho En el estilo Que está hecho Que no está mal Pero que yo hubiese preferido Este estilo De ver este trailer Y que yo creo que No vamos a volver a ver Un re 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 remake Ojalá sí Pero yo creo que no Yo creo que no Así que nada más Espero que te guste este vídeo La verdad Bastante completo Noticias muy muy pocas Pero bueno Y evidentemente Siempre hablando De todo lo que puede salir A continuación Que es La fecha La fecha La fecha Creo que sería 11 de junio O antes del 11 de junio Pokémon Presents Donde van a anunciar La fecha del Pokémon MOBA Y trailer de Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente Con espero 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 Buenas novedades Y por favor La vuelta de la Mega Evolución Sería increíble Venga chicos Adiós Chao 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 Chao